Kateroite ofrece la mejor energía que tu cuerpo necesita a diario, con un combustible de calidad y una proporción equilibrada de carbohidratos. Yo soy René Delgado y me acompaña, esto es Voces al Aire, Expresiones en Línea y el día de hoy nos acompaña Martín. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar en este programa. Voces al Aire, Expresiones en Línea, una forma diferente de hacer periodismo. Cuéntanos, ¿tú eres cantante de bolero y música versátil? Sí, tengo algunos años ya interpretando los boleros, la música versátil para todo tipo de eventos, entonces me es muy grato servirle a muchísima gente. Bien las serenatas, bien los montizos, las primeras comuniones, los casorios y ahí estamos. Eso es lo de esta, ve la marcha fúnebre, la llevas en los casores, claro, claro, yo lo sé. Es marcha fúnebre. No, 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 por ahí me aconsejaron eso, porque la música, el bolero, la música romántica, se vende, se vende mucho, es algo muy mercantil, pero aparte es algo de sentimiento. ¿Qué es lo que más te piden? Pues me piden lo que es lo bohemio para las serenatas, las expresiones de los galanes hacia las damas. El amor y el desamor. Exactamente, exactamente, el amor y el desamor, pero algo que, a ver, ¿por qué siempre el hombre es el que tiene que cantarle a la mujer? ¿Por qué la mujer no le canta al hombre? ¿Ah, no? Si hay canciones de mujeres hacia el hombre, que no sea de maldito o perla. Sí, 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 también hay este, de las damas para los caballeros, si me han pedido, dicen, les dedico la de hermoso cariño. A ver, empecemos con la introducción de hermoso. ¡Homento! Sí, afortunadamente, orgullosamente, sin afán de presunción, hemos estado en algunos lados de Estados Unidos, hemos recorrido para parte de Europa también. Nos comentaba que había estado en Alemania, ¿allá a qué fue? Ah, fuimos a una feria gastronómica, por parte de la Secretaría de Turismo, a intercambios culturales, y afortunadamente le gustó muchísimo a la gente cómo interpretamos nuestros temas. Ok. Ok, también, ¿y estuviste en España? Sí, también en España, fuimos a Madrid. Hombre, hermoso lugar. Una presentación. Pero vamos a ver, creo que la gente no quiere oír mi voz porque dice que hablo mucho y no digo nada. Pero vamos a ver, regálame una de tus excelentes, excelentes canciones. Con muchísimo gusto, claro que sí, algo que interpretamos por allá de aquellos rumbos que dice así. ¡Vamos! 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 Saberosa, besar tus labios que quieras Ser tu labios quisiera a la niña sabrosa Y decirme, niña hermosa Quiere lindo Perenda y esperan Perenda y esperan Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Mala que tú Uuuu 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 Ya saberosa Que besar tus labios quisiera Me Uuuu 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 dealt tus labios quisiera Mala niña sabrosa y de dirige niña hermosa ¡Qué hermosa! Mala niña sabrosa y de dirige niña hermosa ¡Qué hermosa! Acomodar nuevamente esta parte del micrófono Ok, muchas gracias Ok, ahora creamos que estabas en España Allá fue el mismo evento lo de la gastronomía En España Pues sí, fuimos igual a la gastronomía también Representando a México Y me decís que últimamente has estado por Miami No, pues sí, ya tenía algunos añitos también que fuimos a Miami Allá fuimos precisamente cuando estuvo el presidente Ernesto Zedillo Ok Fuimos a la cumbre de las Américas Ahí participaron algunos grandes artistas Como la difunta Celia Cruz en Paz Descanse Tito Fuentes María Conchita Alonso Vicky Carr Obviamente Don Francisco Cristina Representando a México Fuimos Ana Gabriel Su servidor y mis compañeros Mi papá Mi hermano Fuimos representando a México ¿Hace cuánto tiempo ya lleva en los medios? En los medios Pues ya tenemos algún tiempecito también Algunos años De hecho, dedicado al arte de la música Tengo como unos Aproximadamente unos 40 años Wow, o sea, toda una vida Una pregunta tan buena De hecho, por favor, regálanos tu Facebook, teléfono ¿Dónde te podemos contratar? ¿Dónde te podemos localizar? En el Facebook es Martín Vega Tengo una página que dice Martín Vega Música Versátil A la orden Y el número de teléfono Donde pueden contactar a Martín Vega Es el 5521-719-88 Porque para ti Pero antes, Pablo Obviamente queremos más Más de tu música Pero hace rato Cuando estuve en España ¿Qué aprendiste de acá de flamenco? Ah, nos pedían mucho Una melodía Que es de El El bambuleo Ese lo usan mucho por allá A ver, ¿cómo es el bambuleo? Dice así el bambuleo Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Amor lo es complementado Amor que está en el pasado Bambuleo 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 Porque mi vida Yo la prefiero Me dices así Bambuleo Bambuleo Porque mi vida Yo la prefiero Y guaranteed Yo te amo Y garantizo esta tarde o noche aquí en el estudio, pero si vieran atrás de cámaras cómo están, moviendo todo el porquisito. Martín, por favor, regalarnos otra canción, pero ahora me decías que va a ser algo más versátil, ¿no? Acompáñame a la parte de allá del estudio, no sé, antes agradecer tu compañía, el que siempre nos estés visitando por aquí. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Recordaremos, esto es tu casa, esto es Voces al Aire, Expresiones en Línea, una forma diferente de hacer periodismo. Yo soy René Delgado y... Línea Rodríguez. Vamos a escuchar a Martín y escúchelo, vamos a la parte de fondo, por favor, pásate con el micrófono. Muchísimo gusto, muchas gracias. Llévate el micrófono. Ok, muchísimas gracias. Yo me quedo con el de atrás y vamos a escuchar a Martín en otras fórmulas. Sí, mi nombre es Martín Vega, amigo y servidor. Un saludo muy en especial a la maestra Karen Sagumé Martínez, muy agradecido. He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte, y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo, camino por la vida, llorando por ti, mi gran dolor, pidiéndole a Dios que me perdone, y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste. Saludos a cámaras, saludos a todos los amigos presentes. Muchas gracias, muy agradecidos por la invitación. Ahora solo, camino por la vida, llorando por ti, mi gran dolor, pidiéndole a Dios que me perdone, y que con otra venga mi dolor. Que mi dolor, no te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste. Que ironía, pues solo me fingiste. Que ironía. Que ironía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!